Te develar el voto secreto, eh. Vamos a... Están sentenciados tres, Pepe Ochoa, Josefina Pouso y Silvina Escudero. Pero ahora, bueno, esto nos va a dar otra información. Convocamos al centro del escenario a Lucía Belén y Antonio Ríos. Vamos a ver... 39. ¿Qué fue lo que votó la señora Nacha Guevara? ¿Vamos con el primero? A ver, a ver... Atentos. El voto secreto. Yo lo voté. ¿Ah, lo votaste vos esto? Ah, no estaba... Ok, perfecto. Sepan disculpar, soy nueva. No pasa nada, te queremos. Vamos. El voto secreto, entonces, de el señor... Es un... A ver... ¡10! Antonio, me sacaste un 10. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un beso grande para todos. Y bueno, que Dios lo bendiga a todos. A todo el corazón. Bueno, muy bien. ¿Cómo no le van a poner un 10? Por supuesto que sí. Vamos entonces con la pareja de Marito Juárez y la señora, Rocío Quirós. A ver, a ver. Momento de develar el voto secreto. 37, muy bien. ¿Y ustedes qué creen que hay acá adentro? El voto secreto que Aníbal Pachano le puso a la señora, Rocío Quirós, es un... A ver. ¡10! Gracias. Un placer. ¡Vamos, Rocío! Vamos con Bianca Sopini y el señor Juan Otero. Vamos a ver entonces... 30 puntos, muy bien. ¿Cuál es el voto secreto? Pará, yo lo que había intentado decir era si empataban podían entrar las parejas. Esa era mi pregunta. No se podía votar doble. Claro, no, no, no. Eso era. Pero mi pregunta era, si pudieras votar a otro más para que vaya la sentencia, ¿cuál sería? Y vos dijiste las dos veces. Y si eran tres, me parece que también lo votabas a Pepe. ¿O no? Sí. Salió perfecto. ¿Hay algo personal ahí? No. Para nada. Con ninguno. Los quiero a todos. A todos, a todos. Muy bien. Momento de revelar el voto secreto para Juan Otero. De Pachano. Pachano dijo que vos te merecés un... ¡Nueve! ¡Sí, Juancito! Gracias. ¡Fabuloso! Muy bien. Venimos muy bien. Bueno, ese día yo no estuve, pero deben haber andado bárbaro. O Aníbal es generoso dando votos. No, no, no. Son talentosos. Son talentosos. Es pariente de los del VAR. No. Bueno, vamos por favor con la señora Luisa Albinoni y Adriano Campo. Momento entonces. A ver, Luisa, ¿cómo te ha ido? Ay, ay, ay. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Tienen 30 puntos hasta ahora? Correcto. Y con este voto secreto, Aníbal Pachano, sube tu número porque mirá lo que le puso un nueve. ¡Vamos, Luisa! Gracias. Bueno, bueno, lo vimos. Genios totales. Gracias. Muchas gracias. Quiero informarles algo muy, pero muy importante. A ver. Y es que con 23 puntos, zafan. ¿Estamos? Uy, 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 uy. Aunque hay algunos que se deberían sacar, no sé, un 12 para zafar, ¿no? Algunos que otros están en la cuerda floja. Pero con 23 siguen en competencia, ¿está? Bien, continuamos. Sol Bardi y Pepe Ochoa al centro del escenario. Momento de revelación. ¿Estás listo, Pepe? Perfecto, siempre listo. 31. ¿Estás con expectativas muy altas? No, no. Me parece que es parte del show, me parece que está buenísimo votarnos es parte de eso. Y bueno, nada, me divierte también estar en placa y de última probarme a ver qué pasa. Claro, claro que sí. Estás sentenciado, Pepe. Estás sentenciado ya, sí. Pero el voto secreto de Aníbal Pachano es un... A ver. ¡Siete! ¡Siete! ¡Pepe! Bien, Pedro, ¿eh? Muy bien, al centro de la escena, señor Agustín Cachete Sierra y Marcia Rubido. Vamos a ver cómo les ha ido entonces en esta votación. ¿Se fue Cachete? Y se fue. Tenía un compromiso personal, se tuvo que ir. Pero bueno, ¿estás preparada entonces? Marcia, el voto secreto para vos y para Cachete es un... A ver. ¡Siete! ¡Bien, Marcia! ¡Bien, Cachete! Siguen en competencia, chicos, por supuesto que sí, siguen en competencia. Y vamos a convocar a Mimi Alvarado y a Esteban Merdeni, que recordemos que ellos... Martín, están complicados, ¿no? 12 puntos. Tienen 12 puntos. Al horno. Por más que les pongan... Bueno, cualquier... Siempre les pierdo. No, se necesita un 11. Igual, hoy me siento Heidi y solamente me falta el perro y la montaña. Tengo la lengua anestesiada porque estoy casi desmayándome. No, Mimi. Escuchame, Mimi. No, y el voto secreto acá ya lo acabo de ver. Oh, no me digas. Ay, 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 bueno. Ay, 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 bueno. Bueno, todo puede suceder. Bueno, hay algunas cosas que no pueden suceder. Vieras a mi vida. Uy, arrancamos. Vamos con el voto secreto, que es un... Tres. Tres. Está bien, dentro de todo. Está bien. Yo me siento orgullosa de mi tres. Gracias. Estás sentenciada, Mimi. Ya lo sabía. Ya lo sabíamos. Te juro que me la sube. ¿Te pone bien el tres? Me pone tres. ¿Te pone tres? No, me pone bien el tres. Estoy relojada. Perdón. Día red, tremendo. Fantástico. Continuamos entonces y convocamos a Diego Casere y a Noelia, la gata, en la noche de su cumpleaños. Vamos a ver. 26 puntos. Si se lleva una alegría o no. Vamos a ver el voto secreto que ha recibido esta pareja. Vamos, gata, ¿eh? Es un... A ver. ¡Siete! ¡Bien, gata! Gracias, gracias. Muy bien, gracias al Hotel Cristóforo Colombo, ubicado en el corazón de Palermo por hospedar a la gata Noelia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Continuamos entonces y convocamos a Juanma Outeiro y a Brenda Díaloy. 16 puntos, ojo, ¿eh? Bien. Tienen 16 puntos. Con un siete, pasan. Vamos a ver qué... A ver. Ay, 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 ay. El voto secreto entonces para estos chicos es un... A ver, no sé, ¿eh? A ver, a ver. ¡Seis! ¡Uh! ¡No dan los números! ¡Uy, uy, uy! Brenda. Bueno, la primera vez, primera vez. ¿Fue Nacha? No, fue Aníbal. ¿Fue Aníbal? ¿Fue Aníbal? Sí. ¿Quién fue? Fue Aníbal. Fue Aníbal. Por un yuyito. Los mataste, Aníbal. Es que había pocos yuyos atrás. Nada, ven, esto continúa de alguna forma, ¿eh? Primera vez sentenciada. No está todo perdido. Sí, no quedamos. Exactamente, bien. Vamos, por favor, a convocar a Giuliana Piccioni y a Tiago Grifo. 22 puntos. Vamos, Tiago. A ver. Momento de revelar el voto. Te veo un poquito nervioso, Tiago. Estamos ahí cerca de Zafar, pero nunca se sabe. Bien. Tu compañera muy sonriente. Vamos. El voto secreto para Tiago y Giuliana... Es un... ¡Siete! ¡Gracias! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Venciadito! Ay, mientras se acomoda todo, te cuento que AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayuda a disminuir tu peso corporal. Con materia prima de origen vegetal es apto para veganos. Si tenés dificultades para bajar de peso, AMPK puede ayudarte. Sumalo ya a tu rutina diaria, trena y toma siempre AMPK, mirá. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. AMPK, con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que la forman los nutrientes AMPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, AMPK te ayuda. AMPK. Y justo convoco al centro del escenario a Matías Ale, vení Matías. Y de paso te pregunto, ¿qué hacés para estar tan bien? Porque se te ve realmente muy bien. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Gracias a tus amigos de AMPK por su proteína. La verdad que la usamos mucho, la usamos mucho antes de entrenar con su proteína, frutilla, chocolate, vainilla. Ya usé el satial para poder bajar de peso. Uso el mench también, que es un potenciador masculino, que se los recomiendo, chicos, está buenísimo. Y en la AMPK la proteína es buenísima, sumado al descanso y buen ejercicio, ¿no? Así que gracias. Fantástico, bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy no voy a hablar, ¿eh? Momento de revelar el voto secreto para el señor Matías Ale. 17. ¿Cuánto tenés? Tengo 17, que tengo que sacar un 6. Fue de Nacha, menos mal, porque si fuera de Aníbal era un 3, así que menos mal. ¿Estás con expectativas? No, sigue. Es compartido el voto secreto, así que. ¿Es compartido? El voto secreto para Matías Ale es un... A ver, a ver. Siete. Sí. ¡Luu! No, no, no. Gracias, Aníbal. Lo digo más bien. Gracias, Nacha. Y convocamos ahora a Nico Repeto y a la señorita Lolo Poggio. Vamos a ver. 22 puntos, un 1. ¿Qué fue lo que puso la señora Nacha Guevara? A ver. El voto secreto para Nico y para Lolo Poggio es un... ¿Cuánto tienen? 22. Con un 1. ¿Qué pasa? A ver. No sé, eh. ¡Cinco! 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 Buenas noches. Bien, por favor. Josefina Pouso, al centro de la escena y tu compañero Facu Magrané. Estamos listos para... ¡Uy! ¡Ay! Están sentenciados. Claro, ellos están sentenciados. Ya no sirve. ¿Y cuánto tienen? Tenemos 23. O sea, si no hubiese sido por la sentencia de recién estaríamos ya salvados, pero... Vamos. Pasaron cosas. ¡Uy, uy, uy, uy! Nacha Guevara en su voto secreto te puso un... ¡A ver! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Gracias! Bueno. Hermoso, gracias. Muy bien. Hay que esperar, ¿eh? Vamos a convocar al señor Chino Rodeníguez y a Cami Latancio. Cami. 13 puntos. Tuvimos una noche, ¿no? Sí, sí. Pero ahora estoy más tranquila. Está más tranquila. Y confío en mi gente que vota, porque ellos ponen plata. Así que estamos en teléfono, los voy a obligar a gastar todo sueldo. El voto secreto que te puso la señora Nacha Guevara. Anoche. Anoche fue un 5. ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, bueno. Estamos sentenciados, chicos. Están sentenciados, así que qué sé yo. Confío, confío, gente. Sí, tiene su club de fans. Por supuesto que lo pueden hacer todos. Bueno, por favor, Evelyn Basile y Brian Lancelota. Momento de recibir el voto secreto de la señora Nacha Guevara. A ver. ¡Cinco! Muchas gracias. ¡Briyan! ¡Cinco! Siguen en carrera. Brian y su compañera siguen en carrera. Y vamos a convocar a Alito Gallo y a Silvina Escudero, que ya está sentenciada por sus compañeros. Tenía 18 puntos. Y el voto secreto es un... A ver. ¡Siete! ¡Pasaba! ¡Pasaba! Pero estamos sentenciados. ¿Cómo es? Ah, no, Silvina al 3.002. Al 3.002. Nos ponemos contentos y después nos deprimimos. Nos ponemos contentos igual. Es una montaña rusa de emociones. Bueno, muy bien. Vamos con Camila Mercado y el señor Cristian U. Ellos son la última pareja de esta noche de Halloween. Y vamos a conocer el voto secreto. 21 puntos. Un 2. Muy bien. A ver. El voto secreto que puso la señora Nacha Guevara es un... ¡Guáltalo! Gracias. Gracias. ¡Cristian!